Esquimbo ya Ya esta tío Pero que haces Tío Chicos ha salido la nueva temporada Y no olvides que si vais a comprar algo Vayáis aquí a la tienda y pongáis el código Ahora te muestra la tienda de Fortnite Muchísimas gracias a todo el mundo que lo utiliza Y disfrutad del vídeo Yo no tengo culpa ni ella tampoco Así que ella se queda Usted me construyó el tránsito Y se rompió el teléfono Y ahora no es nadie No es cierto No es cierto Pero no es cierto 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 Vamos a hablar ¿Sabes que yo tengo algo que ver con lo que pasó? ¿Serio? No lo sé. ¿Tu padre en serio está creyendo que yo tengo algo que ver con lo que pasó? Tales, escúchame, 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 escúchame. Lo voy a arreglar todo, te lo prometo. No te preocupes de nada, te lo prometo. Y encima, tío, me da que me partí, me doble el tobillo o algo, me duele muchísimo la pierna, tío. Necesito ir al médico ya, tío, me está doliendo muchísimo la pierna. Vale. Pero muchísimo, no aguanto, es que no aguanto. Vale, vale, tranquilízate, ahora tranquilízate. Voy a hablar yo con mi padre, todo va a salir bien, ¿vale? No te vas a ir a ninguna parte, te voy a llevar al hospital y todo va a salir bien, ¿vale? No te has por ti o nada, ¿vale? Que no, tío, Marta, no, tío. Estás gritando tu padre aquí, tío. Si yo lo último quiero son movidas, tío. Tranquilízate, tranquilo. Si yo lo último quiero son movidas, tío. Mira, nos lo estamos pasando muy bien y tú lo sabes. Llevamos mucho tiempo planeando esto. No es plan de joder todo ahora mismo por culpa de una tontería de tu novia. Parece que es normal que haya reaccionado así, pero de verdad, no te preocupes. Pero tío, hazle entender que yo no tengo nada que ver, tío. Y no tengo nada que ver con que le haya venido, con que le haya roto una tele, o sea. Y encima se pusieron a pegarse ahí, tío, yo en medio. Yo, yo es que defendía, defendía, te defendía a ti, te defendía a ti porque a lo mejor, no sé. Es que estoy flipando, nene. Bueno, el caso, te comento. Mi padre ha dicho que... Que traes muchos problemas y que... Que tienes que ir a otro lugar. Es que lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Es que te lo dije, tío, antes de venir. Te dije, antes de venir, te dije. No, pero no te preocupes de nada porque lo voy a solucionar, te lo prometo. Es que te lo dije, antes de venir, te dije. Yo no quiero causar problemas. Te dijeron que no primero. Luego tú dijiste que te dijeron que sí. Luego yo vine, estaba súper cortada. Luego se empezaron a hablar. Ustedes en ruso, que yo no me entero de nada. No sé si estaban hablando de mí, si estaban diciendo que me vayan. Que no. Y ahora pasa ahí. ¿Cómo vamos a estar hablando de ti? ¿Cómo vamos a estar hablando de ti, por favor? Que no somos nada de esas personas. Nosotros si hablamos de ti es para bien. Porque nos caes a los dos bien. Tanes, no te preocupes. Es que de verdad no lo puedo creer y todavía salió así. Que mi padre se haya pensado que tú tienes algo que ver. Mira, vamos a hacer lo siguiente. No te preocupes de nada, ¿vale? Porque lo voy a solucionar. Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Y te lo prometo 54 veces. Que yo cojo mi madre de nuevo, tío. No, no, no. Tú te quedas. Tú te quedas. Tú te quedas. Mira, lo que vamos a hacer es que te voy a reservar a un piso. Vamos a ir rápidamente al hospital a ver si tienes algo en la pierna. Porque como tengas algo en la pierna. Con la pierna, estoy sufriendo. Vale, vamos a ir al hospital. Tranquila, tranquila, de verdad. Me olvidé de mi vida, tío, te lo juro. Voy a reservarte un nuevo piso, ¿vale? Para que estés una noche. Solamente una noche. Y después te voy a hablar yo. No llores, de verdad, no llores. No, dame un abrazo por lo menos, ¿no? No llores, no llores, de verdad. No llores, no llores. Vamos a ir al hospital tranquilamente. Y ya está. No te preocupes. Vas a pasar solamente una noche sin mí. Y voy a intentar hablar con mi padre para que solucione todo esto. Y te vengas otra vez aquí. Y tu novio ahora mismo, no sé lo que ha pasado, pero lo he visto con la policía. Así que... Que no sé todo esto, tío. Esto, esto es una broma o algo, tío. Tranquila, vamos a reservar, voy a reservar un taxi. Yo creo que no tenía por qué acabar esto así. O sea, yo pirándome, mi novio en la policía por la cara, tu padre infándose flecha, tío. O sea, esto parece una broma, tío. Podríamos haber hablado y hasta se solucionaban las cosas y no tenías que verlo. No te rabies, no te rabies. No te preocupes, de verdad, que yo te estaba definiendo y lo sabes. Voy a reservar un taxi, voy a reservar el apartamento. Y no te preocupes, de verdad, vamos a ir al hospital. Espero que todo esté bien con tu pierna. No te preocupes de nada, por favor. Vamos, tío, no, vamos. Vamos, porque es que no quiero estar ni un minuto más aquí. Vamos. Vamos, tranquila. También estamos yendo en el taxi y el alejero de mi padre ha sido una puta lucha. Chicos, me jodí muchísimo la pierna. Vamos al hospital. No, estoy dando el taxi. Teníamos pensado ahora mismo ir al apartamento directamente, pero es que a ella le duele muchísimo la pierna. Y obviamente vamos a ir al hospital para ver lo que pasa. Vale, no te preocupes de verdad, tú te vas a ir y en... No, te fumas. Te quedas ahí una noche y después yo hablaré con mi padre, te lo prometo, intentaré que vuelva. Intentaré que saque a tu novio de la comisaría. No te preocupes de que todo va a salir bien, ¿vale? Me ocupas todo, de verdad. No te raíces, de verdad, no te raíces, porque el apartamento está muy bien. Pero primero vamos a ir obviamente al hospital, ¿vale? No te va a pasar nada y te van a poner algo para que estés bien y no sientas ese dolor. Vale, ¿estás conmigo? Todo va a salir bien. No te preocupes. Tranquila, vamos a llegar ahora mismo al hospital. Creo que está a dos minutos, ¿vale? No te preocupes. Me va a durar muchísimo, tío. Vale, vale, vamos. Sí, sí, al hospital, al hospital, al hospital. Yo creo que tengo algo, tío. No sé si algo roto, pero un índice seguro. No, 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 tú no vas a tener nada. Ojalá de verdad que no pase nada, que seguro que es un dolor así, que no va a pasar nada. Tú confía que en el hospital son gente profesional y no te van a hacer daño. Te van a curar y te vas a parar bien. Nos vamos a divertir. Mira, mi padre seguro que ha sido un momento furioso y ya está. No te preocupes, que a veces le pasa. No te preocupes, Tanes, que ya estamos llegando. Vale, ya me he llegado, Tanes, ya me he llegado. Vale, Tanes, ya me he llegado. Vale, vale. Pues ya me he llegado. Vale, es a la derecha, ahí, ahí. Es la última de ahí. Buah, qué putada. Acabamos de salir del hospital y fijaros en esta maldita locura. Buah. Qué hago la leche, le han puesto moletas, o sea, ¿estás bien, Tanes? No, estoy bien. Va, ahora vamos a descansar. Mañana voy a hablar con mi padre. Tranquila, ya te lo he dicho. De verdad, dame un abrazo. Y es rápido. Tengo bastante jodida con todo. Ya, ya. Qué hago la leche. Yo no quería esto, tío. Vale, sí, sí, pasa, pasa. Yo no quería esto, tío. No quería que esto sea como así. Y si no estoy... Ya. Muy jodida de la pierna, tío. Ahora yo aquí sola, loco. Pasa ahí, pasa ahí. Para eso me voy de ir a mi casa, ¿sabes? Me cago la leche, qué maldita liada. No hay lujo, ¿qué? Tampoco. Sí, pasa al salón y ahora te enciendo yo la luz. Fua, me cago la leche, tío. Es que... Ahí está, perfecto. Buah. No te preocupes, Tannis. De verdad, no pasa nada. Te digo en serio, voy a hablar con mi padre. No, es que voy a hablar yo con mi madre para irme, tío. Para decirme que voy a irme ya. No, 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 tranquila. Tú te quedas aquí. No, 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 no. No le llames. Para, cuelga, cuelga, cuelga. Escúchame. Voy a hablar yo con mi padre. Mañana también vamos al hospital para que te revisen eso otra vez. Voy a hablar con mi padre. Y quiero que mi padre lo solucione todo. Y tranquila que te prometo que vas a volver a mi casa. Te lo prometo. ¿Estás conmigo? No, estoy yo aquí solo, no, de verdad. No te preocupes. Chicos, de verdad, no sabemos qué hacer, así que ponernoslo en los comentarios porque ahora mismo yo también estoy en blanco. Es que me rayan mucho lo de la pierna, tío. Si irme a mi casa, si quedarme aquí, es que miren esto, gente. No, es que enseña mis piernas. O sea, enseña mis dedos. Están lilas y súper hinchados, súper hinchados. Me duele una pasada. Pobrecita, tío, pobrecita, tío. Es que pobrecita, tío. Es que tenía que esto pasar ahora y aquí, tío. Me cago la noche. Es una bolsilla, tío. No te preocupes. No, tío, es que ahora yo aquí en una zona que no conozco, no conozco a nadie, tú te vas, el lío que flipa, mi novio no sé dónde estará. Mañana lo soluciono todo, volverás a mi casa, tu novio estará libre, no te puedo preocupar por nada, nada, de verdad, no te puedo preocupar por nada. Confiarme. Loved you from the moment that we met. The sparkle in your eye, I can't...